¿Qué es eso que viene? Ok, creo que la hemos pifiado. Bueno, supongo que esto lo separaré en dos partes, no fastidies. Porque ahora se enlaza otra cosa. Efectivamente. Pues andaba preocupado con... ¿Qué es eso que viene? ¡Oh Dios! Robots de Eggman. ¡Ah, que tiene un modo de batalla! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Ah! Esto es una fase de Quick Time Event. O sea, ni me muevo. ¡Ah! ¡B, B, B, B! ¡Ajá! ¡Ah! Podría seguirlo. ¡Qué guay! Bueno, claro. Algunos hay que... ¡Sí, muy bonito! ¿Qué? ¿Sigues? ¡Un combo de 10 golpes! Combo de 20 golpes. Combo de 20 golpes. ¡Golpes! Los paisajes no son muy currados, que llegamos. Fuck. Joder. Vaya fallos que tengo ahí, a veces. ¿Qué? ¿Sale ya el boss? En serio. Sé que hay un boss al final. A veces salen todos los robots en el mismo tiempo y fastidia un montón. Fuck, me he colado. Síiii, ¿dónde está el boss? Venga, venga. Síiii. ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? ¡Bien, Sonic! ¡Prepárate de ser psico! ¡Escaldrum! ¡Vamos a centrarnos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, weapons! ¡Ay, you fidgety little! ¡Go! ¡Fuera, weapons! ¡Status critical! ¡Go! Ok, ahora no veo. Bien, ya hemos acabado con él. Sí, tenías la victoria en tus manos. Sí, sí, sí. Me costó más el picharraco ese gigante de mierda que tú. Se supone que tú eres un jefe, ¿no? ¿Qué? ¿Vamos a llegar a Espagonia? Espagonia. Sí, hemos llegado a Espagonia. Bueno, otra vez. Pues ya. Espagonia. Espagonia. Este es Espagonia. Vamos a ver al profesor. Vale. La universidad está por aquí. No te jodes, sólo hay una. Okay. Lo dejaremos aquí, ¿vale chicos? Porque si no... No va a haber...